Ya tienes que cortarla, ya fue mucho tiempo, no te da lo que quieres, es tóxica, es mala, piensa qué podemos hacer, qué podemos hacer. Lo que yo quería hablar contigo es que ya no somos compatibles. Es que ya caímos en la rutina, es que ya le tengo que echar ganas a la escuela, no me puedo distraer. La verdad es que conocí a alguien, es que quiero ser pieta y contigo no se puede. No puedo con esto, es que mi amor no me deja. Es que a tus hijos me me cae en la piel, es que voy a ser papá. Mi esposa se ponen solos, vi mi futuro y no eres el amor de mi vida, me voy a ir de la ciudad. Mi amor de lejos es de pez. Solo sé sincero y expresa lo que sientes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!